Muy buenos días amigos, yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo video de Escuela Digital. Este es el primer video del 2015, es un tema que he dejado por mucho tiempo pendiente. En realidad he dejado bastantes temas pendientes por motivos de trabajo y mi compromiso para el 2015 es meterme con mucha fuerza a esto de los videos y poder estar cumpliendo con más frecuencia. Bien, ¿sobre qué tema vamos a conversar el día de hoy? Sobre crear un menú responsive basándonos en un video que ya habíamos hecho hace un tiempo. Así que vamos al grano, vámonos acá a la web de Escuela Digital, vamos al blog porque vamos a descargar el proyecto que hicimos en un video anterior. Si no has visto este video, que es un menú vertical con unos efectos bien bonitos en hover, en un menú para un restaurante, lo puedes ver acá arriba. Haz clic acá arriba de mi cabeza y vas a poder ver este video y después que lo hayas visto, regresas aquí y ves la continuación de cómo transformar este video en responsive. Bien, vámonos al blog y por aquí está. Si tú ves este video de acá a varios meses, quizás no esté en la primera página del blog, simplemente dale a la siguiente o búscalo, usa el buscador de aquí y listo. O usa Google por último. Aquí está. Crear un menú vertical con efectos CSS3 y aquí está el proyecto. Así que vamos a descargarlo para continuar justamente en el punto en el que nos quedamos aquella vez. Aquí lo tengo, vamos a extraerlo. Ahora, más con esto no, con 7-zip. Ahí está. Vamos a borrar el zip y acá lo tenemos. Tenemos nuestro archivo. Es simplemente un ícono, un archivo de íconos, un PNG. Este es un screenshot que es simplemente el preview del proyecto. Perfecto. Puedes borrarlo y no pasa nada. Tenemos los estilos y tenemos el menú. Vamos a ver el menú para reflejarnos la memoria. Aquí está el menú. Y aquí tenemos los efectitos bien bonitos. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer en este proyecto es hacer que este menú sea responsive. Y lo primero que vamos a hacer para eso es añadirle algo de contenido a esta página que está vacía. Bien, vamos a abrir el HTML como código por un lado y como web por el otro con Chrome. Voy a usar Live Reload en este proyecto porque voy a editar algo de HTML y quiero que se vean los cambios también. Live Style solamente aplica cambios en vivo para CSS. Entonces, vamos a llamar a Live Reload. Aquí está. Lo ejecutamos. Vamos a decirle que me inspeccione en la carpeta. En este momento estoy en la carpeta de descargas y Escuela Digital Menú. Perfecto. Aquí está. Y básicamente eso debe ser todo. Vamos a prender Live Reload por acá. Y aparentemente sí. Vamos a ver. Si yo cambio nosotros por Hola Mundo y guardo. Ahí está. Hola Mundo. Perfecto. Así funciona. Listo. Ahí está. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es llenar de contenido esto para que parezca una página web completa. Entonces, esto lo vamos a meter en un nav. ¿Sí? Porque realmente es un nav. Vamos a usar un truco de sublime que es seleccionar todo y usar mayúsculas Shift, ¿no? Mayúsculas Alt, W. Para envolver un trozo de código en una etiqueta. Me quedó un poco raro, pero bueno. Ya. Ahí lo tenemos. Tenemos un nav que envuelve a nuestro menú. Perfecto. Eso nos va a servir para luego poder hacer, poder llevar el control. Ahora vamos a darle por acá un header que tenga un h1 y en este h1 vamos a llamarle menú vertical 100% responsive. Guardamos. Y ahí está. Menú vertical 100% responsive. Luego vamos a poner un article y en ese article vamos a poner un p y en ese p un lorem. Vamos a poner dos parrafitos. Listo. Y debajo vamos a poner un footer. Footer. Vamos a ponerle simplemente los créditos de escuela digital. Entonces vamos a poner acá un a. hrf a escueladigital.p Un target plan que yo siempre lo hago para que no se abra en la misma página y dejen de ver tu web. Target plan y un title. Proyecto realizado por escuela digital. Perfecto. Y vamos a ponerle acá escuela digital. Ya. Listo. Obviamente hay que meterle CSS pero ya estamos sobre la marcha. Entonces lo que vamos a hacer, como este menú es vertical, vamos a hacer una técnica que consiste en sacar al menú del área. Eso le llaman off canvas. Sacarlo del canvas. Sacarlo del lienzo. Entonces vámonos al HTML, perdón, al CSS. Lo tenemos por acá. Sí. Esto es. O me equivoco. Sí. Esto es. Perfecto. Entonces. Tenemos todo lo que es el menú. Vamos a comentar un poco el código. Porque siempre es bueno. Menú. Ahí está. Fin menú. Inicio menú, fin menú. Siempre es bueno comentar el código para luego saber qué rayos estamos haciendo. Este proyecto lo hice hace varios meses y ahora lo he vuelto a mirar y realmente casi ni me acuerdo las cosas que hice. Lo primero que vamos a hacer es sacar al menú. O sea, hacer el off canvas que les decía hace un momento. Vamos a poner acá posición responsive menú. Listo. Entonces vamos a poner acá nav. Para el nav lo que vamos a hacer es que va a ser un position absolute. El nav recuerden que es el que envuelve. Miren acá. Envuelve al menú. Entonces es un nav position absolute y un left de cuánto mide de ancho el menú. Veamos. Veamos el menú mide de ancho. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que no lo hemos definido. Sí. 15 ems de ancho. Entonces lo que vamos a hacer es un left de por lo menos menos 15 em. Pero para qué se va. Para qué. Menos 15 es decir que se va a salir por lo menos todo el ancho que ocupa. Vamos a ver. Listo. Se fue. Se fue por completo. Miren. Si yo le doy menos 14. Ahí se ve un poquito. Menos 12. Ahí se ve el último. Menos 8. Ya. Ahí se empieza a ver. Entonces nos damos cuenta que realmente sí está el menú aquí. Se ha salido del canvas hacia la izquierda porque le hemos dado un left negativo del mismo ancho. Voy a darle un 18. Un menos 18. Un menos 18. Un menos 18. ¿Sí? Y con eso estamos. Y luego vamos a darle una clase mostrar. Nav. 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 ¿Sí? ¿Sí? Y nav. Nav. Va a tener un left de cero. obviamente acá no pasa nada porque nav no tiene la clase mostrar pero que pasa si le ponemos la clase mostrar ahora se muestra que interesante, se muestra por encima eso es lo interesante, así que vamos a dejarlo aquí mostrado por un momento para poder hacer los estilos, para saber como se va a superponer por si acaso le vamos a dar un z index de 20 para estar 100% seguros de que va a aparecer por encima de los otros elementos, acuérdense a mayor número en z index más arriba aparece la capa, es como capas en photoshop si es que han usado photoshop bueno, vamos a darle un background de rgba un negro al 80% me parece si, me parece, me parece que si un hate del 100% perfecto, ahora no se que demonios es este espacio de aquí vamos a usar el inspector que cosa es este espacio que hay aquí porque hay un espacio aquí a ver, démosle un top 0 en todo caso top 0 ok, ya ya, ya está entonces creo que ya está me parece que ya está voy a darle un padding a la derecha para que haya una pequeña franjita acá esa es una cuestión de estilo no tienen que hacerlo simplemente son locuras mías que a mí me gustan un padding un padding right de .5m vamos a ver que tal se ve ya aparece una pequeña franjita ¿la ven? creo que es muy gruesa vamos a darle .5 la mitad ahí está ahora lo que vamos a hacer aquí vamos a añadir aquí un botón que va a ser el que nos va a permitir mostrar y ocultar este menú vamos a poner por aquí un dibujo así o que va a ser un id con la clase mostrar nav perdón con el id mostrar nav ¿sí? de momento no hay nada porque simplemente es un div vacío pero lo que vamos a hacer es darle un tamaño para eso yo tengo por acá un ícono que lo voy a meter se llama menú-icon.png vamos a ver su tamaño es de 30 por 30 perfecto entonces vamos a decirle aquí nav mostrar y ahora vamos a ponerle el mostrar nav mostrar nav que su ancho width va a ser de 30 píxeles el height 30 píxeles el background va a ser menú-icon punto png ¿sí? vamos a ver si funciona sí ahí lo tenemos está detrás lamentablemente así que lo que vamos a hacer es darle un position absolute nuevamente vamos a darle un top de 2 em uy uy un top de 2 em y un left de 2 em ahí está mejor 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 y le vamos a dar un z-index para que aparezca encima vamos a darle un z-index mayor al que tiene nav por lo tanto un z-index de unos 30 ahí está qué bonito podemos darle 21 sí y con 21 va a funcionar pero es una buena práctica dar cierto margen cierta separación entre las capas porque qué pasa si luego queremos meter una capa entre nav y mostrar nav si hemos puesto el número 20 aquí y el número 21 aquí no tenemos una capa intermedia se dan cuenta luego tendremos que estar cambiando los valores por eso es una buena práctica dejar siempre cierto rango de separación entre los valores de z-index sí vamos a ordenar un poquito esto que si bien es cierto no es imprescindible ordenar alfabéticamente pero se hace interesante para poder encontrar rápidamente las las propiedades como anécdota les comento el inspector de Chrome no le importa el orden alfabético de las propiedades CSS la suelta tal cual sin embargo Firebook y el inspector de de Firefox hacen lo contrario te ordenan las propiedades CSS alfabéticamente así tu código CSS no esté ordenado alfabéticamente cuando tú inspeccionas con Firefox sí lo ordena es una cosa súper curiosa Chrome no le importa Firefox sí es una cuestión completamente de estilo no hay ninguna obligación pero si eres un poquito maniático con el orden creo que sí es una buena idea estar ordenando alfabéticamente bien no cambia nada porque es lo mismo lo que vamos a hacer ahora es empujar esto un poquito si le hemos dado 2M de top creo que al nav lo que debemos hacer es darle un padding top acá padding top de por lo menos 4M vamos a ver si funciona sí creo que es mucho vamos a dar 3 sí me parece que estamos bien me parece incluso que es mucho lo que tiene este este botoncito pero vamos a dejarlo ahí por mientras listo entonces ya lo tenemos lo que vamos a hacer ahora ya tenemos el estilo del menú responsive de cómo se va a ver cuando se muestre ya bien continuemos ya tenemos el estilo del menú de manera visible es decir cómo se va a ver y ya lo tenemos también de forma oculta si yo le quito aquí la clase mostrar el menú se oculta está muy claro eso y si le doy la clase mostrar se muestra perfecto nuestro trabajo simplemente es que se muestre o se deje de mostrar en ciertas circunstancias nada más entonces creo que el asunto aquí está súper claro vamos a quitarle la clase mostrar listo y yo este div mostrar nav que me muestra este este botón que es un es un botón ya que todo el mundo conoce porque en todas las aplicaciones este menú con tres líneas este botón perdón te hace pensar en un menú que se va que va a aparecer al pulsarlo lo he puesto fuera de nav fuera de nav porque porque si nav va a estar oculto y esto estuviera dentro de nav se ocultaría también bueno vamos al punto listo ahora lo que voy a hacer es dar un poquito de estilos aquí para que esto no moleste si este estilos para el cuerpo voy a decir que el header va a tener un width no un width no vamos a decir que el h1 h1 va a tener un text align right perfecto y se va para un lado perfecto que es lo que yo quería otra cosa es que el body creo que el body está por arriba si al body vamos a darle un padding a los lados padding de 0 1 m ahí está para que no esté tan pegado esto y vamos a darle un color el color va a ser acá color dddd me parece que es muy fuerte vamos a darle un rgba 255 255 255.4 o que color está usando esto está usando el ddd también el menú bueno a mi me gusta más así el h1 nomás le voy a dar un color un poquito más fuerte para que resalte un 7 se me fue el textilante textilante right listo ahí está voy a hacerle un font size también porque me parece que está demasiado ahí está mucho mejor mucho mejor mucho mejor margin button de un m ahí está el article va a tener un paring de un m cero 5m hace mucho perfecto y por último el footer va a tener un text align right también perfecto y los enlaces dentro del footer van a tener un color igual a este de acá ahí está un text decoration non por lo horrible que es ese subrayado y vamos a hacer que en hover si tenga el text decoration hover decoration underline listo veamos perfecto solamente vamos a darle acá un paring top de un m de dos no es que estoy dando el paring top al enlace no al footer acá debe ser el paring top perfecto y al footer le vamos a dar un border top de un px solid rgba 255 este es un blanco pero al 10% penitas muy bien entonces un paring top de 1 y un margin top de 2m ahí está mucho mejor y un font size un font size de 0.9 em o de 8 ok y ahí lo tenemos solamente al artículo le vamos a dar un line que está muy muy pegado de 1.5 y listo 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 lo único que habría que hacer aquí pero es una cuestión ya como les decía yo de obsesión personal por el orden a mi si me gusta es poner esto margin padding en orden poner esto en orden esto de aquí está bien esto de aquí está bien incluso esto al ser estilos generales porque no son clases son etiquetas son selectores de etiquetas vamos a ponerlo por arriba listo fin de estilos para el cuerpo de la página que he hecho página perfecto listo solamente el body lo vamos a mandar arriba esto que estoy haciendo ahorita simplemente es ordenar las cosas para luego entenderme es importante que tu código sea legible porque puede pasar que después de meses tengas que volver al mismo código que hiciste y no entiendas nada así hayas sido tú el que escribió el código no vas a entender nada vas a mirarlo y decir para qué hice esto y esto qué hacía entonces siempre es bueno comentar el código y ordenarlo y si trabajas en equipo ni se diga pues tu equipo tiene que entender lo que estás haciendo tú listo entonces esto está ya está listo vamos a probar si yo le pongo nuevamente la clase mostrar acá uff clase mostrar se muestra una maravilla entonces no hay ni vuelta que darle solamente vamos aquí a este botoncito que era mostrar nav por acá debe estar aquí está vamos a darle una propiedad bien curiosa que es cursor pointer miren qué pasa si yo me acerco sigue siendo la flechita del mouse clásica el cursero clásico si yo le doy cursor pointer me acerco y ahora aparece esa manito clásica del cursor que me diga que es un enlace eso lo puedo hacer con CSS eso no es un enlace pero al darle cursor pointer ya se comporta como tal muy curioso perfecto entonces ya está lo único que hay que hacer es que cuando yo pulse esto aparezca el nav o se le añade a la clase mostrar porque repito ya lo he repetido un montón de veces creo que ya habrá quedado claro si yo le doy la clase mostrar aparece si yo le quito la clase mostrar desaparece entonces lo único que hay que hacer es que al darle clic aquí el elemento nav obtenga la clase mostrar y al volverle a dar clic aquí el elemento nav deje de tener la clase mostrar eso no se puede hacer con CSS es imposible así que vamos a recurrir a nuestro amigo jQuery miren que esto es responsive miren es completamente responsive vamos a jQuery aquí está y vamos a descargarlo o vamos a usar un CDN aquí está vamos aquí y vamos al script bueno vamos a pegar el código directamente aquí hay una cosa que tener en cuenta y es que esta doble barra sin el protocolo se usa en web pero como nosotros estamos en local si es buena idea ponerle el protocolo HTTP si no nos puede dar error porque estamos en local si estás en servidor normal déjalo sin el protocolo solamente con la doble barra bien y ahora vamos a crear nuestro propio script que se va a llamar mostrar nav mostrar nav punto jis listo entonces aquí lo que vamos a hacer es crear un script que es mostrar nav punto jis ok ya y lo que voy a hacer por una buena práctica es mandar esto abajo 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 vamos a cortar aquí cuando cierre el body ¿por qué? porque si no tengo que hacer document punto ready y todo el asunto entonces para evitar hacer document punto ready lo mando al final al mandarlo al final automáticamente está cargando cuando el documento ya cargó porque tiene que cargar todo el html y recién al final cargue el script entonces si va a funcionar ya entonces lo que vamos a hacer aquí es seleccionar dólar el elemento mostrar nav porque tenemos que trabajar con capturar el click aquí y que este click le asigne a nav la clase mostrar y que al volver a hacerle click le quite la clase mostrar entonces lo primero que hago es capturar este elemento con el id mostrar nav entonces dólar mostrar nav se selecciona igual que como un elemento CSS entonces vamos a escuchar el elemento vamos a darle on click y function function listo entonces estamos diciéndole a jQuery que cuando se le haga click a mostrar nav me ejecute una función y esa función va a ser muy sencilla vamos a decir que me seleccione el nav si y le añada la clase mostrar vamos a ver uuuh se muestra pero ahora vuelvo a hacer click y no se va porque lo único que le he dicho es que cuando le des click le añade la clase puedo encadenar otro evento y decir que al volver a hacerle click le quite la clase pero es una tontería lo que existe en jQuery es un método muy bonito que es todo el class todo el class significa que si no tiene la clase se la asigna y si si la tiene se la quita es como un interruptor de encender apagar on off fíjense le doy se muestra le vuelvo a dar se oculta que bonito ya continuemos entonces con el método todo el class lo que se hace es que se asigna o se quita la clase como un interruptor y con esto ya nos está funcionando automáticamente fíjense si nos funciona a la perfección el único detalle es que aparece muy de golpe el menú y es es un poco tosca la forma de aparecer eso se resuelve con CSS dándole un transition para que el desplazamiento sea suave aquí con un tiempo para que esto no aparezca de golpe sino aparezca con una transición transition all punto tres décimas de segundo veamos y miren ahora se aparece de una manera suave de una manera bastante suave aparece y se va para ir cerrando vamos aquí a caniuse.com que es una página donde podemos ver la compatibilidad de las propiedades de el soporte de los navegadores a ciertas propiedades html5 vamos a ver transition transition funciona en ie11 funciona en firefox funciona en chrome y funciona en chrome incluso sin prefijos propietarios entonces ya no es necesario ya no es necesario darle webkit transition most transition all transition simplemente transition y se acabó este es un buen dato ya si tú estabas usando prefijos propietarios para transition ya olvídalos ya no es necesario y eso es todo fíjense que bonito aquí me sale esta cosa horrenda no sé qué demonios es creo que porque le he dado un padding me parece si le di un padding entonces lo que podemos vamos a probar si es el padding porque cuando yo hago aparecer la barra aparece el scroll aquí lo único que se me ocurre es que es este padding top vamos a probar si es este padding top el causante y efectivamente el padding top es el causante de este problema entonces lo que vamos a hacer es dejar el padding top pero aplicarle una propiedad que también nosotros conocemos que es box sizing con el valor border box lo veamos listo ahora si el desplazamiento de la aparición del menú no me genere esa desmaquetación tan fea que me estaba generando hace un momento y con eso ya lo tenemos y eso es todo por el video de hoy espero que les haya sido útil espero que les haya gustado como dije hace un momento desde 2015 vamos a hacer muchos más videos con mucha más frecuencia y espero que se suscriban compartan eso en las redes sociales compártanlo con sus amigos y si aún no están suscritos suscríbanse y nos vemos en el próximo video